Bueno gente, el viernes pasado estuve en el parque botánico de Bracaldo entonces pusieron como una especie de iluminación especial entonces cada parte del parque pues era una cosa diferente lo que está en el estanque, pusieron como una pantalla y vi una especie como de espectáculo bueno, pues esto es lo que saqué y lo que grabé espero que os guste, empezamos bueno, pues esto es una parte del parque y como veis, pues bueno eran así árboles con nuestra iluminación luego había este paseo, que me saqué esta foto y había estos focos que estaban como una especie de campana y luego estaban estas luces verdes colgadas y así en otra parte del parque pues estaba esta iluminación que formaban pues como formas y así luego me saqué esta foto también que es la misma de antes luego había también así como están las luces y todas las amarillas pues todo el parque luego esto ya es la zona del estanque que... bueno, esto... bueno, la zona del estanque no bueno, luego veis en un vídeo que saqué lo que había un corazón entonces pues... estos cuadros se iluminaban de rojo entonces esto simbolizaba los lácteos del corazón y el corazón es este entonces la vez que latía el corazón los cuadritos estos pues se encendían entonces la zona del estanque entonces aquí soltaba una especie como de chorro de agua y esto hacía como de pantalla y luego pues esto eran dos árboles que hablaban entre sí entonces decían como que eso, que los... este era un árbol y este era el otro, ¿no? entonces hablaban entre sí y decían eso, que los árboles pues que les veíamos como un truzo de madera entonces decía el otro árbol que las aves inmigratores que siempre traen malas noticias entonces pues cuando ya llevan un rato así hablando de un árbol y otro entonces decía ¿por qué no hacemos una lista de árboles? entonces pues una la decía en euskera y esta la decía la lista en euskera de todos los árboles y luego este árbol los traducía todos al castellano entonces esto que me saqué también lo que es en la zona del estanque entonces pues ahora esto es lo que es al otro lado del estanque no sé o sea que estos árboles que ya saco me saqué con los ojos cerrados, que raro luego después había unos árboles que estaban iluminados en verde entonces aún no estaban iluminados en... bueno como veis ahí detrás mío entonces estaban así pues verde o azul o mora luego aquí azul o mora o en verde y así luego aquí pues hay otra iluminación que por fuera del árbol se ve en verde y por dentro se ve rojo no sé, pues se ve así y luego pues cambiaba de iluminación a otro color y se veía el árbol por fuera morado y por dentro se veía azul entonces otra parte del parque que habían puesto pues esta especie de esta iluminación mira que esta foto y esto es lo que os he explicado entonces el corazón que va latiendo entonces pues los cuatro textos pues se iluminan cada vez que crea el corazón bueno, pues si os ha gustado el serie sobre el parque botánico de Bracalo ya sabes, dejad un like que lo vea suscribíos a mi canal dadle a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo seguirme en instagram que es gorkis44 que aquí también he subido cosas del parque botánico y nos vemos en el siguiente agur